Haye la ecuación de la recta que es perpendicular a la recta x más 2y menos 4 igual a 0, en donde esta cruza con la recta 2x menos 3y más 7 igual a 0. Entonces el problema dice, haye la ecuación de la recta que es perpendicular a la recta x más 2y menos 4 igual a 0. Vamos a suponer que esa recta x más 2y menos 4 igual a 0 tiene esta gráfica. Vamos a llamarle L1, la primera recta. Buscamos la ecuación de una recta que es perpendicular a esta, o sea, va así. Pero hay muchas rectas que van así, perpendiculares a esta. Entonces sigamos leyendo, dice, en donde esta cruza con la recta 2x menos 3y más 7 igual a 0. O sea que esta se cruza con otra recta. Vamos a suponer que esta es la gráfica de la recta 2x menos 3y más 7 igual a 0. Vamos a llamarle L2. Lo que queremos es la ecuación de una recta que es perpendicular a L1 en este punto. O sea, pasa por ahí. La recta que buscamos es pues esta. Vamos a llamarle L3. Entonces, este es L1. Este es L2. Buscamos L3. ¿Cuál es esta? Esta forma 90 grados con L1. Es perpendicular pues, con L1. Este problema se puede resolver así. Como conocemos las ecuaciones de L1 y de L2, podemos resolverlas como sistema. Como sistema de ecuaciones. Y lo que obtengamos es el punto de intersección de L1 y de L2. Que también es punto por el que pasa L3. O sea, las tres se intersectan en un punto común. Conocido este punto como L1 y L3 son perpendiculares. Podemos aprovechar la propiedad de perpendicularidad que tienen. Podemos calcular la pendiente de L1. Y sabiendo que la pendiente de la recta L3 es el negativo del recíproco de la pendiente de L1. Podemos así calcular la pendiente de L3. Con la pendiente de L3 y las coordenadas de este punto de intersección de las tres rectas. Que se puede calcular, ya lo dijimos, resolviendo L1 y L2 como sistema. Se puede encontrar la ecuación de L3 empleando esta forma de la ecuación de una línea recta. Aquí se pone la pendiente de L3. Vamos a llamarle M3. Y X1 y Y1 son las coordenadas del punto de intersección. De las tres rectas sería. Pero que nosotros obtendríamos resolviendo como sistema de ecuaciones L1 y L2. Entonces, así se puede resolver el problema. Nosotros no lo vamos a hacer así. En lugar de eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar la familia de rectas que pasan por el punto de intersección de L1 y de L2. Por ahí también pasa L3. La ecuación de esa familia se puede encontrar así. Así, ponemos aquí la parte izquierda de la ecuación que define L1. Luego más K por la parte izquierda de la ecuación que define L2. O sea, esto. Esto lo igualamos con cero. Desarrollamos aquí. Ahora, este término y este. De ellos, factorizamos la X. De este término y de este factorizamos la Y. Luego los otros términos. 7K menos 4. Igual a cero. Esta es la ecuación de la familia de rectas. Que pasan por este punto de intersección. ¿Para qué valor de K se obtiene L3? Ya que L3 también pasa por ahí. Para determinar ese valor de K. Vamos a hacer lo siguiente. Podemos determinar la pendiente de L3. A partir de la pendiente de L1. La pendiente de L1. ¿Cuánto es? Vamos a llamarle M1 a la pendiente de L1. Es menos A sobre B. Donde A es el coeficiente de la X. Aquí. Y B es el coeficiente de la Y. Esto sería menos 1 sobre 2. Es menos 1 medio. Esta es la pendiente de L1. La pendiente de L3. Vamos a llamarle M3. M3 es menos 1 entre la pendiente de L1. Esto debido a que las rectas son perpendiculares. Esto es menos 1 entre M1. Que es menos 1 medio. Esto es menos entre menos más. 1 entre 1 medio es 2. Esa es la pendiente de L3. M3 también se puede expresar en términos de los coeficientes de X y de Y de esta ecuación. Que contiene a L3. De ahí vamos a obtener L3. M3 es ¿cuánto? M3 es menos A sobre B. Otra vez. Pero ahora la A de aquí y la B de aquí. La A que es el coeficiente de X. Aquí es 1 más 2K. Y la B que es el coeficiente de Y. Aquí que es 2 menos 3K. Esto es también M3. Nosotros sabemos que M3 es 2. Acá está. Esta ecuación contiene K. Podemos despejar K de aquí. Y ya que lo tengamos. Ponerlo en esta ecuación. Y así encontrar la ecuación que buscamos. Vamos a hacer eso. 2 menos 3K. Vamos a pasarlo a multiplicar de este lado. Me queda aquí. Menos 1 más 2K. Que es menos 1 menos 2K. Y acá es. Cuando pasamos esto a multiplicar. Me queda. 2 por 2. 4. 2 por menos 3K. Menos 6K. Menos 6K. Luego menos 6K. Lo pasamos de este lado como más 6K. Y aquí ya está. Menos 2K. Este 4 está ahí. Luego este menos 1. Lo pasamos de este lado como 1. 6K. 6K menos 2K es 4K. Y acá 4 más 1 es 5. K es entonces 5 cuartos. Ya tenemos el valor de K. Ahora vamos a sustituirlo aquí. Para de ahí obtener L3. Vamos a hacerlo mentalmente. 5 cuartos lo ponemos aquí. 5 cuartos por 2 son 5 medios. Más 1 que son 2 medios. 5 medios. Más 2 medios son 7 medios. 7 medios. X. Ahora. K lo ponemos aquí. Menos 3 por 5 cuartos. Es menos 15 cuartos. Más 2 que son 8 cuartos. Es menos 7 cuartos. Por Y. Ahora aquí. 5 cuartos por 7. Son 35 cuartos. Menos 4 que son 16 cuartos. 35 menos 16. Son. 19. 19 cuartos. Igual a 0. Esta ecuación la multiplicamos por 4. Y llegamos a. 4 medios. Que son 2. Por 7. 14. X. Menos. Aquí quedaría menos 7Y. Porque este 4 y este 4 se eliminarían. Acá queda 19. Igual a 0. Porque 0 por 4 es 0. Esta es la ecuación que buscamos. Esta gráfica que hicimos. Esta gráfica que hicimos. Obviamente no es la gráfica de las tres rectas. Hicimos ese esquema para guiarnos. Para entender el problema. La gráfica para este problema. Se obtendría. Graficando esta recta. Graficando esta. Y graficando esta. En el mismo sistema de coordenadas. Si lo hace usted con regla. Poniendo en el eje X y en el eje Y. La misma escala. La recta L1. Y la recta. L3. Este es L3. Se deben cruzar. Formando 90 grados. Y las tres rectas. L1. L2. Y L3. Se deben cruzar en el mismo punto. Que por cierto. No encontramos. Con este método que usamos. No fue necesario encontrar. El punto de intersección. De las tres rectas. Entonces. Esta es la respuesta para el problema. Con esto se acaba la clase. Esta es la respuesta para el problema. 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 Gracias.